Enrique, a todo tren Este 5 de octubre, vota por las dos estrellas Vota por Enrique Cornejo a la Alcaldía de Lima Te ofrezco trabajar día y noche Enrique, a todo tren Porque el próximo alcalde será Enrique Cornejo Romulo Enrique, amigo, Luguerín está contigo Enrique, amigo, Luguerín está contigo Amigas, amigos, compañeros, querido hermano Alcalde Jorge Martí Corena Querido compañero Jorge Sala, secretario general del partido APRISA Amigas, amigos, todos Esta noche vengo a compartir con ustedes La alegría que aquí se nota Es una alegría Es una alegría sincera Es un reconocimiento al trabajo que han venido haciendo ustedes Con el liderazgo de Jorge Que ha permitido Que Luguerín empiece a avanzar Como lo está haciendo Y sea, como él ha dicho El pueblo fundamental Por donde ahora crecerá Lima No solo en sus viviendas En sus pueblos jóvenes Como el que nos alberga hoy día Día Alejandro Sino en su pueblo industrial Aquí se están gestando las posibilidades de la inversión La inversión La inversión que es el único camino para crecer y generar empleos Esos empleos que buscamos Empleos con derechos Empleos que nos den ingresos permanentes La verdadera fórmula para combatir la pobreza Ya lo dijo hace mucho tiempo Aya de los Torres Nos enseñó Que para combatir la pobreza No hay que quitar la riqueza al que la tiene Sino generar nueva riqueza para el que no la tiene Pero yo quiero también Que junto con las obras que vamos haciendo Se vaya generando Una nueva cultura de transporte y de seguridad A los amigos mototaxistas Que nos acompañan esta noche Yo les quiero pedir Que se sumen a este esfuerzo Quiero darles a ustedes Seguridad Quiero darles a ustedes seguro De salud que no tienen Quiero darles capacitación y crédito a cambio De lo cual Quiero que ordenadamente Vayamos por las pistas Para lo cual construiremos botones Vamos a hacer que esos puentes peatonales Que nadie quiere subir Porque somos muy altos o son peligrosos Vamos a hacer los subterráneos Para que la gente vaya por debajo de la pista Y por ahí también Que vaya el mototaxi De manera que no hayan accidentes De manera que no hay accidentes Que lleven a la gente A problemas en su salud Pero la obra pública No solo son carreteras No solo son obras con cemento y piedra La obra fundamental Tiene que mejorar la calidad de vida de la gente Y no puede haber vida sin agua No puede haber vida sin que todos los habitantes De esta ciudad Tengan agua potable Y desagüe Y entonces Aquí Desde Villa Alejandro Quiero comentarles algo que me indigna He estado caminando por Lima Conversando con la población Y con los dirigentes Y me encuentro Que todos van Al Ministerio de Vivienda Van a Cerafán Con sus proyectos O sus expedientes Y los contean No los reciben Y cuando finalmente Después de un tiempo Los reciben Les dicen El proyecto no es prioritario Así lo tienen Yo Me rebelo Ante esa situación Cuando fuimos Estuvimos en el Ministerio de Vivienda Trabajamos todos los grandes esquemas Que hay aquí en Lima Y lo hicimos Porque tenemos la obligación de hacerlo Porque no es ningún favor Es nuestra obligación Entonces Yo aquí quiero comprometernos Y comprometerme con ustedes Vamos a hacer los expedientes Si faltan hacerlos Ya Sin esperar llegar Al municipio Y vamos a caminar Al Ministerio de Vivienda Yo voy a estar delante de ustedes Vamos a caminar Vamos juntos a trabajar Por este pucante sur de Lima Para que todas las limas Puedan decir Lo que son El cristal Tremendo De cultura Que tenemos aquí Yo quiero que nuestras fiestas Las fiestas De nuestros pueblos Yo soy hijo De provincianos también Mi padre fue de Quijenes Mi madre fue de Quijitos Yo no sé aquí Pero Tengo la sangre Pero totalmente No mezclada Viva 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 Este 5 de octubre Vota por Enrique Cornejo Y las dos estrellas Enrique A todo tren A todo tren